Salud para los cúntures, árboles y pasores, saldó para los tíos, los tíos de la princesa, saldó para los tíos de la princesa, saldó para el... ¡Vamos a bailar! Salud para el Josucito, por ahí del fuerte, saldó para el... Salud para el Coaches... Salud para el Coaches... Los Chopperos... Salud para los Chopperos, hombre... Salud para el Coco... Por ahí para la princesa... Beleza.